¿Qué son las jornadas gastronómicas que van a tener ahorita? De recordarnos de donde venimos, de recordar los sabores que nos iniciaron dentro de lo que es la cocina y bueno pues nos hemos servido de que San Sebastián ha sido considerado capital cultural de Europa para el 2016. Con este nombramiento lo vamos a celebrar y lo vamos a celebrar con un recuerdo, un recuerdo pues de mi infancia, de mis primeras entradas en sociedades gastronómicas, de largos paseos por la parte vieja comiendo pinchos, degustando los platos y la intención de agradar de todos mis paisanos y de todos los amigos pues que han pasado pues por eso, por mi recuerdo. Ayer estuvimos aquí platicando y comimos un poco el marmitaco, no sé si sea uno de los platillos que están ahorita en lo gastronómico pero bueno cuéntanos un poquito ¿qué platillo le sugieres a la gente para que venga pues a comer? El marmitaco coincide pero bueno el marmitaco ya es un plato que estaba ya en la carta del DEO y lo que vamos a hacer ahora es un poco rescatar más platos de San Sebastián. Entonces nos vamos por dos vertientes, lo que son los pinchos que bueno pues como no tenemos 20 barras en el DEO pues tendrás la oportunidad de probarlas pues donde estés sentado o bien en la barra del bar. Y bueno pues te da el tema de los pinchos te da la opción de probar un menú pues largo y estrecho. Y luego los platos típicos de San Sebastián como son los chipirones, el pescado con cocochas almejas, las cocochas rebozadas con una ensalada de tomates que en este caso en lugar de ser de huertas del Monte Ireldo van a ser de la mixteca. Que por cierto déjame que te diga que son unos tomates sensacionales y bueno pues atender un poquito a eso ¿no? Pues perfecto y por último te invita a las personas de Facebook y Twitter a que vengan aquí y prueben estas jornadas gastronómicas y estén un poquito en todo esto que estás diciendo de San Sebastián y de tu infancia. Bueno pues de lo que se trata es que daros airear un recuerdo y ojalá pueda en un futuro ser un recuerdo agradable vuestro. Pues muchísimas gracias Pablo. Eso fue todo, gracias.